Hola, soy Cindy Pacheco, alumna de primero de Tafuazaluche, Madrid, y hoy os vengo a redactar mi discurso motivacional que hice para mi clase en Dinámica. Vale, empecemos con una pregunta sencilla sobre qué es el éxito. Muchas personas pensarán en éxito instantáneamente, en mucho dinero, en muchas casas, en tener tal vez muchas chicas, muchos chicos, tener coches bonitos. Pero yo creo que el éxito va más allá de lo material o lo físico. Para mí el éxito es algo más sencillo. Para unas personas el éxito podría ser llegar a formar una familia, o para otras sería terminar una carrera, o conseguir el trabajo de sus sueños. Así que el éxito es siempre algo personal, no tiene un patrón, y a veces nos nublamos sobre lo que dice la sociedad, nos lo quieren imponer, que si no consigues terminar estudios a tal año, o consigues un puesto de trabajo, y tienes tanto dinero en la cuenta, yo hice antes de los 30, o no has viajado a tales sitios, pues ya es como que te hace creer que ya después de los 30, ya es demasiado tarde, si no has conseguido eso, ya no eres una persona exitosa. Y yo creo que para mí eso no es así. Cada persona forma su camino con su debido tiempo, un tiempo personal. El éxito tiene que ser algo que a cada persona le haga feliz, lo que te haga sentir pleno, y te tiene que importar una puta mierda lo que te digan los demás. Y te tiene que importar una mierda, si no lo que dicen los demás, lo que dice la sociedad, o si no encajas en los canones que nos han querido imponer, porque cada persona es única, y no tenemos que hacer lo mismo que hacen miles de personas. No tenemos que hacer lo que hacen miles de personas, tenemos que ser únicos. Porque, amigos, como vosotros no hay dos, ni tres, así que no hagáis lo que hagan los demás, y tener siempre en mente que esta mierda de mundo no sería lo mismo sin un capullo como yo. Bueno, y ahora os voy a hablar sobre otro concepto, que es la superación. Para mí la palabra superación conlleva otros pequeños conceptos, como es la valentía, el riesgo, la superación, la progreso, evolución, avance... Y bueno, hoy os voy a hablar sobre dos ejemplos, para mí, de superación. El primero es Felipe Gustavo, es un skater profesional de unos 27 años, proveniente de Brasil, de Rio de Janeiro. Y, bueno, él a los 15 años, en el 2007, participó en una competición allá en Brasil, y ganó el primer puesto, que el premio era un viaje a Estados Unidos con un puesto en el Tampa Amateur, que es una competición bastante importante de skate. Y fue un premio el cual nunca se le llegó a dar. Y, ¿qué pensáis? ¿Que Felipe Gustavo se quedó en su casa llorando porque no le dieron lo que se merecía? ¿Creéis eso? Pues no. Felipe Gustavo sabía que él era de los mejores. Su familia sabía que él era de los mejores. Así que ellos lo ayudaron, le dieron todos los ahorros de la familia para que él pudiese ir. Su papá vendió el carro, el carro familiar, para apoyar a la causa. Y se fueron, Felipe Gustavo, con tan solo 15 años, con su papá, a Estados Unidos, sin saber ni una pizca de inglés, con un diccionario de portugués-inglés. Y, ¿sabéis lo que pasó? Pues bueno, Felipe Gustavo creo que no sabía que se tenía que inscribir un tiempo antes al Tampa. Y no le querían dejar participar. Pero después de hablar, de hablar, a saber cómo habrá hecho para hablar, porque recordemos, Felipe Gustavo no sabía inglés, consiguió que le dejasen participar y con ello se llevó el primer puesto en el Tampa amateur. Y ya de ahí fue hacia arriba, porque ahora mismo es un skater bastante cotizado. Y, bueno, como hemos visto, Felipe Gustavo corrió un gran riesgo, no tan solo económico, sino que no quería decepcionar a su familia. Y como él tenía en mente que era el mejor y sabía que lo era, pues supo que no iba a haber ningún problema. Sobre el siguiente... Sobre la siguiente historia que quiero hablar es sobre Bethany Hamilton. Bethany Hamilton actualmente tiene 13 años y es surfista proveniente de Hawái. Y, bueno, en el 2003 ella estaba surfeando en las costas de Hawái con tan solo 13 años, cuando de repente un tiburón le arrancó el brazo, con ayuda de sus amigos y demás gente, le consiguieron sacar del agua y lo llevaron al hospital. Bethany perdió el 60% de la sangre del cuerpo, pero gracias a Dios consiguieron salvarle la vida. Y muchas personas, su familia, sus amigos, cualquier persona pensaría que Bethany, tal vez después de ese suceso, no volvería a surfear. Pero ella, a las 10 semanas, ella ya estaba de nuevo en el agua queriendo surfear. Para ello, bueno, adaptó una tabla para ella, porque ya no tenía un brazo y tuvo que aprender a nadar también con un solo brazo. Y al año siguiente, ella participó en una competición femenina Young Hawaii y quedó quinto lugar. Y el año siguiente participó en una competición nacional de surf y quedó en primer lugar. Y actualmente le hicieron una peli y todo, porque claramente es una historia de superación. Ella se topó con una traba, pero en vez de quedarse sentada llorando, ella decidió salir adelante y seguir comiéndose el mundo y hacer lo que a ella le gustaba, que era el surf. Bueno, y os preguntaréis qué os quiero decir con esto. Estos son dos ejemplos de historias, tal vez de motivación, de superación, pero habrá miles y miles de historias que no conozcamos. Tal vez tú estás haciendo una y no te des cuenta. Y seguramente en unos años alguien podrá contar tu historia como ejemplo de superación. Así que adelante, nunca te frene y que Dios te bendiga.